Excelente, pero se reían todo el tiempo, ¿por qué se reían tanto? Y porque la chacarera da más para una alegría afectada, es como... ¿Alegría afectada? Sí. ¿Qué dice? No, es como... Este es lo que tomó. No, no creíble. ¿Qué sería? Es como que tomó, no seas así. Estoy tratando de interpretar a su mujer, Daddy, ¿qué sería alegría afectada? ¿Qué sería? La alegría afectada es la que tiene la cumbia, riámonos a pesar de todo, no obstante todo. No obstante... Es como le re linda, a mí no me sale. Es lindo, muy bien, lo dijo muy bien. Como la sensualidad sinuante. La chacarera decía... Tu mamá murió y tú... La china te dejó y el caballo tiene patitis. Perfecto, perfecto. Lo reí muy bueno, bueno. Está bien, que venga Daddy siempre a traducirnos lo que dice la Chippy, que él la entiende perfecto. Por favor, yo se lo pido todas las ganas. Por favor, Chippy. A mí es un trío que me encanta, son de los mejores del bailando. No me gustó eso de la risa, pero bueno, por ahí no lo entiendo.